Ned Flanders se casó con todas las mujeres de Springfield. Incluso, Marsh pasó por él. Su nombre, Ned War Flanders, pero es conocido como Ned Flanders. Ned es el vecino de la familia Simpson. Homero lo odia. Aún así, Ned es una gran persona y siempre intenta hacer el bien. Es un cristiano devoto y muy amigable. Y trata de ayudar a cualquiera que se cruce en su camino. Eso sí, se nos ha dejado ver que es muy atractivo, que tiene un cuerpo impresionante, un gran trasero, y sabe cómo tratar a las mujeres. Aún así, es sorprendente que todas las mujeres de los Simpson van a terminar pasando por él. Y cuando digo todas, son todas. Como fanático de los Simpson, sabes que Ned antes estaba casado con Mott. Pero un día, por un accidente, ella perdió la vida. La verdadera razón por la cual sacaron a este personaje fue porque Maggie Roswell, la actriz de voz, había pedido un aumento. Y como no se lo dieron, renunció. Y los productores decidieron que su personaje muriera. Esto dando un ejemplo, nadie era indispensable en los Simpson. Ahora bien, durante la serie, Ned Flanders ha tenido una gran cantidad de parejas. Esto en los capítulos. Pero lo más sorprendente y lo que te va a explotar la cabeza es que en un episodio, el cual es canon, es decir, es oficial, se dejó ver que en el futuro, él se había casado con muchas mujeres de Springfield. Incluso con todas. El capítulo es el 21 de la temporada 29, llamado La Escalera de Flanders. En dicho episodio, Bar se electrocuta y queda en coma. Y es entonces que descubre cómo van a morir toda la gente de Springfield. Marsh muere a los 84 años sin dolor. Felizmente casada con Ned Flanders, el vecino de la familia que es odiado por Homero. Y ahí descubrimos que Marsh no fue su única mujer, ya que cuelga en la pared un cuadro de ella. Esto, donde dice, en memoria de mis esposas muertes. Y ahí aparecen tantas mujeres que es difícil mencionarlas. Aparece la maestra Edna, Mott, su primera esposa, la mamá de Milhouse, la mamá de Rafa, la mamá de Skinner, la esposa de Apo, la loca de los gatos, la esposa de Kletos, las hermanas de Marsh. Sí, ambas. La esposa reverendo alegría, la mamá de Nelson, incluso jovencitas muy pequeñitas y ancianas muy maduras. Sí, él intentó el amor con todas ellas. Sobre esta, hay una teoría de arruina infancias muy perturbadora, pero esa te la platicaré en otro video. Daré like si te gustaría conocerla. Es así que es verdad, no es un engaño. Ned Flanders es tan tremendilla que por él pasaron todas las mujeres de Springfield. Todas, absolutamente todas. Podría ser porque era muy guapo y tenía muy buen cuerpo, pero tal vez la razón es porque sabía tratar a las mujeres con respeto y las hacía sentir bien. Ahora dime tú qué piensas. Yo soy Marco Antonio C y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.